¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a lo nuevo en Estética News, un espacio para cosmetólogas, cosmiotras y esteticistas. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. ¡Aviso importante! ¡Te esperamos en nuestros próximos eventos! 45 Expo Codestética World Trade Center Ciudad de México, 5 y 6 de marzo de 2022, para el cual ya puedes registrarte de manera gratuita en codestética.com.mx y la segunda edición de Expo Codestética Primavera en Expo Guadalajara, 2 y 3 de abril de 2022. Hay que vivir sonriendo para morir contentos. Con motivo de la celebración del Día de Muertos en Codestética, honramos la memoria de la señora Esther Infante, nuestra fundadora, y de David Infante Padilla, quien continuó con su legado. Promociones. Aprovecha la preventa navideña de Luminé. Regala un servicio de spa, ya sea masaje o facial con un 15% de descuento más un protector solar de regalo. Adquiere la tarjeta del 1 al 15 de noviembre, pudiendo hacer uso de ella durante todo noviembre y diciembre, o bien obsequia una canasta Luminé, armándola de manera personalizada con productos que tú quieras. En otras noticias, Sakura Accesorios Terapéuticos trae nuevos productos para ti, su increíble kit para jelly spa, la nueva tendencia de spa para pies. Es una terapia de gelatina spa que alivia el dolor de las articulaciones y los músculos mediante el calor y aromaterapia. También hidrata tus pies y los nutre intensivamente. Síguelos en Facebook e Instagram como Sakura.terapéuticos. MIGUET estará llevando a cabo su 19º Congreso Internacional por diversos puntos de la República Mexicana. 4 de noviembre en Mazatlán International Center. 8 de noviembre Hotel Real Inn Tijuana. 10 de noviembre en el Hotel Four Points Monterrey. 17 de noviembre en Camino Real Guadalajara. Y 22 de noviembre en Crystal Cancún. Asegura tu lugar. Habrá grandes ponencias, expertos y lanzamientos. Para Fango Spa te invita a su próxima capacitación de línea. El 9 de noviembre a las 10 am en la Ciudad de México. Y 10 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Presencial, sin costo, cupo limitado. Además, asiste a su taller teórico práctico sobre rejuvenecimiento cutáneo con hieloterapia. 5 de noviembre de 10 am a 2 pm. Presencial, cupo limitado. Informes a los teléfonos que aparecen en la imagen. Terapia en Essence nos presenta su aceite de masaje corporal con extracto de té verde. Que por las propiedades antioxidantes, antisépticas y antiinflamatorias de su extracto es ideal para masajes relajantes. Promueve la cicatrización, hidrata, calma y preserva la juventud de la piel. Solicítalo con tu distribuidor autorizado. Además, porque tú lo pediste, está de regreso la pantalla solar en crema con color de Therapy & Essence. Que además de otorgar una protección solar de amplio espectro ante los daños por los rayos UVA, UVB y luz azul. Brinda un efecto de maquillaje ligero. Dejando tu piel humectada y terza. Se aproxima el lanzamiento de una nueva línea de Natural Circuit Expatle. ¿Quieres saber más? Asiste a su 15 aniversario, el 18 de noviembre en el Hotel Courtyard Marriott de la Ciudad de México. Además, ya comienza la gira Natural Circuit Expatle Sinaloa. Mazatlán te espera este 5 de noviembre con dos espectaculares rituales impartidos por la directora técnica Brenda Enchondo. Hotel Coral Island de 9am a 2pm. Biobel te invita al lanzamiento. Deja que el ácido hialurónico, el caviar, el colágeno y el ginkgo biloba envuelva tu piel. De manera presencial con cupo limitado. Consulta la fecha y estado de la república en la imagen. Ya puedes registrarte en biobel.mx-lanzamientos. ¿Estás listo para el evento Conexión Bésica 2021? Este 4 de noviembre conocerás las nuevas tendencias de la industria estética para el 2022. Inscríbete totalmente gratis en BésicaB.com-conexión-bésica-diagonal. Encuentra el link en la descripción. Comercializadora Selen Life cuida de tus pacientes con los mejores desechables de gran calidad. Paquete con 10 bikinis y 10 tops ajustables a solo $175 pesos. Elige entre una variedad de colores. Encuéntralos en Facebook como Comercializadora Selen o en Instagram como arroba selen-life. Inscríbete al próximo curso impartido por Instituto Cosbiome. Láser y aparatología de uso médico estético. Dirigido a médicos los días 27 y 28 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Conoce Pre-Natal Oil Wash. Limpiador cutáneo de la línea Magical Mommy de Marant. Diseñado para el cuidado cosmetológico de las mujeres durante y después del embarazo. Próximas actividades virtuales. No te pierdas el próximo curso online de Stavid México sobre boosters y cómo funciona. El martes 16 de noviembre a la 1pm, vía Zoom. Entra en su página web stavid.com.mx Recuerda darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguinos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana, aquí en lo nuevo Enestética News.